Porque nada imposible para Dios, la gracia del Señor con todos ustedes, queridos hermanos. Bienvenidos al Santo Evangelio para este día. Recibamos la palabra de Dios en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Oh Espíritu Santo, amor del Padre y del Hijo, inspírame siempre en lo que debo pensar, lo que debo decir. ¿Cómo debo decirlo? ¿Lo que debo callar? ¿Cómo debo actuar? Lo que debo hacer para la gloria de Dios, bien de las almas y mi propia santificación. Espíritu Santo, dame agudeza para entender, capacidad para retener, método y facultad para aprender, sutileza para interpretar, gracia y eficacia para hablar. Dame acierto al empezar, dirección al progresar, y perfección al acabar. Amén. Oramos con el Salmo 24. A ti, Señor, levanto mi alma. Dios mío, en ti confío, no quede yo defraudado. Que no triunfen de mí mis enemigos, pues los que esperan en ti no quedan defraudados, mientras que el fracaso malogra a los traidores. A ti, Señor, levanto mi alma. Señor, enséñame tus caminos, instruyeme en tus sendas. Haz que camine con lealtad. Enséñame porque tú eres mi Dios y salvador. A ti, Señor, levanto mi alma. Recuerda, Señor, que tu ternura y misericordia son eternas. Acuérdate de mí con misericordia por tu bondad, Señor. A ti, Señor, levanto mi alma. El Señor es bueno y recto y enseña el camino a los pecadores. Hace caminar a los humildes con rectitud y enseña su camino a los humildes. A ti, Señor, levanto mi alma. Les comparto el Evangelio de San Marcos en el capítulo 12, versículos 18 al 27. En aquel tiempo se acercaron a Jesús saduceos, de los que dicen que no hay resurrección, y le preguntaron, Maestro, Moisés nos dejó escrito, si a uno se le muere su hermano, dejando mujer, pero no hijos, cásese con la viuda y dé descendencia a su hermano. Pues bien, había siete hermanos. El primero se casó y murió sin hijos. El segundo se casó con la viuda y murió también sin hijos. Lo mismo el tercero, y ninguno de los siete dejó hijos. Por último murió la mujer. Cuando llegue la resurrección y vuelva a la vida, ¿de cuál de ellos será la mujer? Porque los siete han estado casados con ella. Jesús les respondió, Estáis equivocados, porque no entendéis la Escritura ni el poder de Dios. Cuando resuciten, ni los hombres ni las mujeres se casarán. Serán como ángeles del cielo. Y a propósito de que los muertos resucitan, ¿no habéis leído en el libro de Moisés, en el episodio de la zarza, lo que dijo Dios? Yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob. No es Dios de muertos, sino de vivos. Estáis muy equivocados. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Cuidado, queridos hermanos, con estar juzgando las cosas de Dios equivocadamente. Me decía alguien, argumentando para no creer, me decía, si Dios existe, ¿por qué permite todas estas guerras en Ucrania? ¿Por qué permite que los migrantes que están huyendo de un país por la guerra, vienen a Europa? Y llegando a Europa, les violan, les matan, les maltratan. Un abuso tras de otro, ¿dónde está Dios? No creo en ese Dios que ustedes dicen que es amor. Es que está juzgando equivocado. Es que estamos haciendo juicios a partir de las normativas humanas. Estamos haciendo juicios sobre Dios desde un ángulo muy, muy miope, que no es capaz de ver el panorama completo. Esto mismo le pasa a los saduceos. Ellos no creen que haya resurrección. ¿Y sin cómo? ¿Cómo va a haber resurrección? ¿Cómo va uno a resucitar? Los muertos se quedan ahí en el cementerio. Para ellos les parece imposible. Se necesita la fe. Tanto el ejemplo que les pongo de esta persona que me argumentaba ateísmo porque Dios permite cosas malas, decía él. Tanto para el que no es capaz de creer, lo más básico de la fe como es la resurrección de los muertos. Dice Pablo, si no creemos en la resurrección de los muertos, pues nuestra religión es la más absurda del mundo. Estamos siguiendo a un muerto. Hermanos, ¿en cuántas áreas de nuestra vida hacemos una mala interpretación de la fe? Tanto por excesos como por defecto. Quien excesivamente todo se lo aplica la fe y todo es el demonio y todo es un misticismo y entonces ya no vive en la realidad. Exceso como por defecto el que no ve absolutamente nada una huella de trascendencia. Quien ve esto como unos filósofos del origen del pensamiento humano cuando decían comamos y bebamos que mañana moriremos. Dios, esto no hay nada más que lo que se ve. ¿Cómo vives tu vida? ¿Cómo vives tu espiritualidad? Una espiritualidad desencarnada, muy aérea, muy en el aire, que se va a los fanatismos. O como una espiritualidad tan fija aquí en la tierra que no es capaz de levantar la mirada al cielo. Y hay que mantener un equilibrio. Hay que mantener un equilibrio entre estas dos realidades. Lo trascendental, lo material. Hay que tener esa claridad. Y ese equilibrio me va a permitir creer que hay un más allá. Pero con los pies puestos en la tierra. La teología, la reflexión sobre Dios se hace con la mirada en el cielo y los pies puestos en la tierra. Los saduceos, al parecer, Dios es muy bueno, Dios muy de todo, pero no hay resurrección. Entonces, los pies muy puestos en la tierra, pero no eran capaces de levantar su mirada hacia Dios. El equilibrio me lo va a dar una sana doctrina de la cual me nutre la iglesia. El equilibrio me lo va a dar la formación. Personas con mucha fe, pero sin formación. Y eso es una bomba de tiempo. La ignorancia. Católico ignorante, futuro protestante. Y de ahí en adelante. Católico ignorante, futuro contradictor del Papa, de la iglesia. Católico ignorante, futuro fracaso cristiano. Hay que tener cuidado con esto. Fórmate, prepárate. Que hay curso bíblico. Anótese en el curso bíblico que en la parroquia hay una oportunidad de ir a vivir un retiro espiritual. Fórmese, prepárese, aprenda más de Dios. No se quede con lo que usted sabe. Porque esto le pasó a los saduceos. Se quedaron con lo que ellos sabían. Y aunque tenían al maestro de maestros delante, no lo aprovecharon. Se ensimismaron, se cerraron en sus cosas. Y es muy difícil comprender la fe. Es muy difícil comprender las cosas de Dios si no tengo una formación, un estudio suficiente. Yo estoy estudiando los temas de Dios, de la iglesia, desde el año 2002. Y cada día me doy cuenta que me falta estudiar más, comprender más. Pero sí sé que con lo que el Señor me ha permitido conocer y aprender, pues tengo un criterio, una posibilidad de juzgar las cosas de Dios y del mundo con justicia, con equilibrio, con rectitud de espíritu, de corazón. No así el que solo reza, reza y ora y ora y ora, pero no quiere aprender, no quiere estudiar. Dice un salmo, grandes y maravillosas son tus obras, Señor, dignas de estudio para aquellos que las aman. Lo de Dios es digno de estudiar. No creo en aquel que dice yo solo con mi oración, mi rosario, y a mí no me vengan a hablar de cursos, de formación, preparación, que eso no me gusta. Yo no doy para estudiar, decía alguien en República Dominicana. Yo no doy para eso. Claro que sí. Puede ser que no asimiles como asimila el otro. Pero tienes que hacer un esfuerzo porque si no tu fe va a ser puro sentimentalismo. Y una fe sentimentalista, una fe emocional, es una fe muy frágil. Que ante la caída de un líder espiritual, que ante un momento de confrontación fuerte en tu vida, se desvanece esa fe. Pero una fe cimentada, como dice el Papa San Juan Pablo II, en la fe y en la razón, dice el Papa, son las dos alas del espíritu para volar al conocimiento de Dios. La fide serratio se llama este documento de San Juan Pablo II. Qué bueno entender que esta experiencia se hace bajo esos dos parámetros. Y un ave sin una de las alas, con una ala rota, no puede volar. No ha visto una sola ave volando con una sola ala. Pues tu alma, tu espíritu, no podrá volar a la trascendencia divina y a comprender ese misterio si no aplicas la fe y la razón. Este amigo mío aplicaba mucho la razón y decía, Dios no existe porque mire todo lo que permite. Mire todo el mal que hay en el mundo. Si fuera Dios, intervendría y no dejara que Rusia estuviera acabando con Ucrania. Estás aplicando la razón. ¿Y la fe dónde está? La fe de todo lo que se profesa, de que Dios nos ha creado con libertad, que todo ser humano tiene la libertad. Que si Dios interviniera así fantásticamente como los superhéroes, dejaría de ser Dios. Porque nos estaría quitando la libertad, la imposibilidad de elegir. Y esa es la grandeza del ser humano, por ejemplo. El libre albedrío. En fin, quiero motivarte a formarte, a prepararte y a darle la oportunidad al conocimiento de salir de tu ignorancia. Fue lo que le pasó a los saduceos. Se ensimismaron en lo que ellos creían. No hay resurrección, no hay resurrección. Y le preguntaban tonterías a Jesús. Y entonces, esta mujer que tuvo a todos los hermanos como esposos, ¿de quién será esposa al final? Puras tonterías, eso no se va a preguntar en el cielo. Seremos como ángeles. El esposo de todos nosotros será Jesús de Nazaret. Son las bodas del Cordero en el cielo. Pero cada quien mira a ver en qué tontería se pone a fijarse con tal de no observar el mandamiento de amar, el mandamiento de comulgar, el mandamiento de practicar la caridad, el mandamiento de no fornicar, de no robar. A eso sí no le prestamos atención. Te aseguro que ese que me argumentaba que no creía en Dios porque Dios estaba permitiendo cosas malas en el mundo, ese no se ha cuestionado porque le es infiel a la esposa o porque hace daño o porque otras cosas personales que está haciendo mal. Eso sí no le motiva a interrogarse. Entonces, se fijan en tonterías, nos fijamos en tonterías para no creer en Dios. Y es que no estamos entendiendo qué es lo importante. Lo importante es que nuestro nombre esté inscrito en el reino de los cielos. Queridos hermanos, la gracia del Señor con todos ustedes. Y les bendigo en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Un santo día en el Señor para todos. Un santo día en el nombre del Padre, y del Espíritu Santo.